Hola amigos, yo soy Reyn y hoy voy a enseñarte cómo ponerte lentes de contacto. Soy optómetra y llevo toda mi vida lidiando con ojos prácticamente. Así que hoy quiero enseñarte algo que para mí es súper fácil. Y sé que para muchas otras personas no, pero es sólo porque les falta un detallito de técnica, algo súper simple y luego vas a ver lo fácil que se te va a hacer. Va a ser segundos para ponerte un lente de contacto y ya vas a ver. Así que si tú quieres saber cómo ponerte un lente de contacto súper fácil, ya sea para ver o de color o ambas cosas juntas, sigue mirando. Lo primero que vamos a hacer es sacar el lente de contacto nuevo, por ejemplo, y ponerlo en un estuchito como este con solución para el lente de contacto. No directamente con el agüita que viene, sino con una solución del lente de contacto que se compre en cualquier farmacia. Y luego vas a agarrar siempre con la yema del dedo, siempre la yema del dedo. Y vamos a sacarlo. Y básicamente, tengo la computadora abajo, metemos la yema y mira cómo sale. Entonces, nunca con las uñas, vas a agarrarlo siempre con la yema del dedo y a colocarlo de manera que quede como una copita, así, hacia arriba. ¿Ok? Si queda hacia afuera las esquinitas así, entonces está mal. Debe de quedar así. Como a mí me gusta hacerlo, porque mis ojos son súper chiquititos y nunca me veo y no puedo hacerlo tan fácil como otra gente que lo entren y ya, yo necesito el espacio porque mi ojo es pequeñito. Así que, mirándome de frente a un espejo, bajo la cabeza para que el ojo quede así y quede espacio abajo, ¿ves? Entonces, bajo el párpado y lo acerco y lo presiono. Entonces, luego puedo hacer dos cosas. O mirar hacia abajo para que el ojo se una al lente de contacto, o subirlo así y pestaño. Y ya está. ¡Uy! ¡Ujo! Dios santo, hasta yo lloro mejor que amparo. Si te arde un poquito, no pasa nada. A veces, si tienes el ojo un poco reseco, puede pasar. Tips que te pueden ayudar muchísimo. Nunca duermas con el telé de contacto. Aunque conozcas personas que dicen, ¡Ay, yo duermo con ellos y no pasa nada! La verdad es que si se te pegan de la córnea, es muy peligroso y puede que hasta necesites operación para quitarlo. Así que siempre es mejor prevenir que lamentar. Es como, yo conozco mucha gente que maneja sin cinturón y no se ha muerto. Pero muchos se han muerto por manejar sin cinturón. Entonces, vamos a prevenir y a usarlo. Nunca duermes con tu lente de contacto. Siempre, si te lo pones en la mañana, retira tu lente. Para que puedas sentirte muy cómodo utilizándolos, te recomiendo utilizar unas gotitas de lágrimas artificiales. No necesitan prescripción. Solo en la farmacia pides lágrimas artificiales. Y te echas una gotita cada un par de horas para lubricar el ojo y hidratarlo bien. Y que puedas removerlos fácilmente, no tengas resequedad, no tengas picazón, no tenga ningún efecto secundario. Siempre lava tus lentes de contacto constantemente, dependiendo el uso. Si no lo usas, pues por lo menos lávalo cada 15 días. ¿Cómo lo hacemos? Lo sacamos, lo ponemos en la palma de la mano, botamos el agua que queda, echamos solución en la palma de la mano, le hacemos así con la yemita y luego, solución nueva en el estuchito y lentes de contacto al estuche. Siempre lávate las manos antes de maniobrar con tus lentes de contacto. Los ojos son muy sensibles y la vista una vez se va, no vuelve. Así que mejor siempre cuidarla. No te laves la cara con tus lentes de contacto puestos con jabón. Preferiblemente no laves la cara con el lente de contacto puesto porque hay componentes en el agua de la llave que hacen que el lente de contacto se seque y se adhiera a la córnea. Y luego es súper incómodo quitarlo y bueno, puede traer lo mismo que le dije anteriormente que hay que quitarlo casi que con cirugía. A mí me ha pasado que simplemente se me pega, se me reseca muchísimo y si eso te pasa, nunca hales con fuerza la córnea porque la puedes desprender, la puedes deformar. Si tu lente de contacto está muy pegado, échate lágrimas artificiales, cierra los ojos un momento, dale así para que se lubrique, para que se hidrate, paciencia y luego intenta de nuevo. Si luego hay varios intentos, un par de una horita o algo así, no puedes, pues contacta con un oftalmólogo para que te pueda ayudar con eso. Y bueno, creo que eso es todo. Espero que te haya gustado el video, que te haya sido informativo, valioso. Si le encontraste alguna de estas cosas, déjame saber en los comentarios. Les amo un montón. Si lo intentas, lo logras. Déjame saber. Me encanta saber que mis videos son útiles para ti. Y pues eso. Les amo un montón. Un besote y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.